¡Hey, hey, hey! ¡Hukonsky! ¡Hukonsky! ¡Hola, Capi! ¡Hola, Capi! ¡JP! ¡What's up, JP! ¡What's up, ey! ¡Qué chingoninskis que están aquí en nuestro program! Se van, nos la vamos a pasar de pocas mausas, de pocas mausas. ¡Eso! No, gracias, Capi, por invitarnos. Muchas gracias, un placer. ¿Ya están listones o qué? Ya, ya, ya. ¿Qué te dieron en Venga la Alegría? ¿Por qué estás todo locochón? ¡No, hombre! Ando bien sobrino. Ya llevo varios ratos sobrino, ¿eh? ¿Estás listos o qué? Sí, sí, sí. ¿Estás listos? ¡Ready, set, go! ¡Venga, a divertirnos! Voy acá a darme una manita de gato, cajón. ¡Una cat hand! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ya está! Los conductores hoy en día, güey. No lo entendí, la mitad. Yo tampoco, pero 20-23. ¡Hey! ¿Qué onda, Capi? Los tablas, la vas a pasar de pocas tres. Let's give me five. ¡JPC! Te iba a preguntar algo del Capi, pero olvídalo, ya me acordé. ¡Gracias! ¿Por qué toda la gente del programa habla así? ¡Cofo mofo! El Hoops y el JP Surrita. Estos shadows de pocas pungas que vienen a comprobar qué tanto dominan el internet. Y además se pondrán buenas las apuestas con los arrancones clandestinos de la muerte. No pueden faltar nuestras marodias artesanales, el guardaespaldas de Messi, chismes familiares y más chismes de la isla. Con ustedes, el mejor comediante de México, el Capi Pérez. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a la red Solana, yo soy el Capi. Y aquí, ¡Coco,oco,oco,oco, comenzamos! Muy bien. Hablemos de uno de los personajes más entrañables de la actualidad, un genio llamado Messi, que nadie se le puede acercar. Él tiene un seguridad desde que vive en Miami, 24-7. Ni siquiera cuando está jugando fútbol, alguien se le puede acercar. Vean esto. Guardaespaldas de Messi en acción. No, no, no. Y esa es una muestra, nada más. El vato no descansa. Tenemos más imágenes de esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el patrón! ¡Oh! Perdón, Leo, perdón. ¡Ah! 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 Te dije que en el juego no, Yacín. Me contrataron para protegerlo. Él llegó a atacarlo, tenía que ser eliminado. Nada más allá afuera, protégeme, por favor. No le garantizo nada, pero está bien. ¿Está bien, Carlito? ¡Despierta, Bobo! ¡Llévatelo donde están los demás, Yacín! ¡Claro que sí! ¡Falta! Pero no le hice nada, fui al balón. Ahí le hice un recargón, Leonel. Pero fui al balón. Perdón. Te estoy diciendo que no le hice nada, no le pegué. Sí, le pegué hace poquito, perdón, falta. No me rompan las pelones. El patrón. ¡No! ¿Qué haces, Yacín? Me pareció injusto lo que estaba haciendo, tenía que ser eliminado. No, le estoy reclamando casual al árbitro, ¿por qué lo desmayas así? Salte de la cancha, Yacín, ya te lo he dicho. Ok. Nada más afuera de la cancha. Entendido. ¿Sabes cuánto gato en esconder este cuerpo, Yacín? Una disculpa. Dale, Bobo, salte. Entendido. Eliminar a todos los árbitros. Perfecto. ¡Messi! ¡Messi! ¡Ya retírate, Messi! ¿Qué haces? ¡Mínimo trota! ¡Te la pasas caminando! Dale, Bobo, callate, Bobo, ya. ¡Sobrevalorado! ¡Mejor traigan al bicho! Con los aficionados, no, Yacín. Mi trabajo. Tiene derecho a admitir su opinión, Yacín. ¿Qué quedamos? De nada. Está equivocado, es un estúpido, pero es su opinión. Nadie vio. En la que nadie se meta con el campeón, Messi. Hablando de campeones, felicidades al triunfador de Masterchef Celebrity. Acabamos de ver una gran final espectacular. Ganó quien tenía que ganar. Con eso digo todo. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien. Oigan, los maestros todos los días dan su vida por los alumnos y meten sus pasiones. Por ejemplo, este maestro le apasiona la cultura japonesa del anime. Y lo mete en sus clases de música. Vean esto. Es importante que cuando la estén cantando se imaginen a Sella a punto de ser derrotado. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, directora. ¿Qué es lo que están tocando los alumnos? La pieza se llama Pegasus Fantasy de los Caballeros del Zodíaco. Puras canciones raras. No, no, no. Ándale. Toquen cosas bonitas, normales. El himno de la alegría. No son cosas raras, directora. Son piezas sublimes del arte contemporáneo. No, esas tonterías. Lo más loco que les permito es Titanic. Y eso para la graduación. Son piezas que musicalizan obras de arte como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Ranma y Medio, One Piece, Naruto, cosas más alternativas como Gato Samurái. No es ninguna tontería, directora. Esas son cosas de niños. Cosas de niños. Esas no son cosas de niños. No te permitiré que hables así en todas mis referencias culturales. ¡Guau! Yo no voy a permitir, maldito insecto, que mi escuela se difunda la cultura otaku. ¡Cúbrete! No sospechaba de ella, ¿eh? Muy divertido tu pequeño truco, maldita sabandija. Pero no tan poderoso como mí. ¡Plan de estudios 2023-2024! Nunca había sentido este nivel de poder, pero nada puede resistir a mi superataque. ¡De huelga del sindicato de maestros! No me hizo ni cosquillas. Tu nivel es muy inferior al mío. Pero eres buen contrincante. Recibirás una muerte rápida. ¡Con mi retención de sueldo! ¡No! Qué aburrido. Ya me dio hambre. Nunca me olviden. Ay, bueno. Me calla bien el profe. Eso quiere decir que salimos temprano, ¿no? Eh, vámonos. Hola, chingito. Oye, antes hacíamos parodias. Ahora hacemos películas ya, de verdad. Ay, no. Bueno, hablemos de otra cosa igual de agradable que esto. Hablando de autoridades, vean lo que provocó este policía cuando detuvo a un chavo y sospechó que andaba tomado. El chavo dijo, no estoy tomado. Si estuviera tomado, ¿podría hacer esto? Chequen las imágenes. Buenas noches. Este es un operativo preventivo. Dígame, joven, ¿ha consumido bebidas alcohólicas esta noche? No, oficial, se lo juro que no. ¿Seguro que no viene borracho? A ver, usted dígame, si yo estuviera borracho, ¿yo podría hacer esto? Caray. ¡Órale! Gracias, gracias. No, pues, ya quedó claro, ya se puede ir, joven. Gracias, oficial, con permiso. No, definitivamente no anda tomado, ¿eh? Que sigue, por favor. ¿Dónde? Se lo voy a preguntar por puro protocolo. ¿Viene usted tomado, señor? No, ni madres, nada. Ni una gota, nada, nada, oficial. Vengo al prillón. A ver, a ver, a ver. Si yo anduviera perro, ¿podría hacer esto? A ver, a ver, ¿qué? Mira. No, compadre. ¡Qué su... Madre. A ver, señor, se va a lastimar, señor. Ahí está un charco. Señor, se le ve la raya, señor. ¿Qué va? Señor, ahí está una caca de perro, señor. Eso, muy bien. ¿Sabe qué, señor? Usted evidentemente viene hasta el pit racho, la verdad. Pero me cayó bien, me hizo reír. Entonces también se puede ir, órale. Muchas gracias. Voy a como ver un osito panda. ¿El que sigue? Muy bien. Ay, qué risa. Muy bien, amigos. ¿Han visto La Isla últimamente? Sí. Está perro el programa, la neta, está muy divertido. La Isla de Sofío, Turquía. Me encanta porque pasan accidentes que no te esperas. Por ejemplo, este. Brenda Zambrano se le sentó Teo en la cara. No lo estoy inventando. Ahí está ocurrido. Palabras limpias. No, no, no. Ve, ahí me... Cuidado. Mi cabeza. ¿Aquí vamos? ¿Estás bien, Brenda? No. Mi cabeza no. ¡Alto! No, le me engacho. A ver, tráiganla para acá, tráiganla para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se le sentaron en la cara. Uy, no, me ha pasado. Seguro traes una infección en el ojo, ¿eh? Hay que tratar porque te puede salir una perrilla. No, 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 no es eso, doctor. Lo que pasa es que se le sentaron en la cara. Ella estaba totalmente de frente. Entonces, te voy a dar una pomada. Sí que a mí me salió muy buena. No, 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 no. No es eso, no es eso. Desde arriba de un obstáculo, se le sentaron totalmente con toda la fuerza en la cara. Ah, ya sé, te salieron fuegos en la boca. No, doctor, se me vino todo. Uno no se da cuenta cuando anda ahí en el mero despapalle. El siguiente día lleno de fuegos. Ya sé qué te voy a dar. Aquí tengo otra pomadita que yo utilizo cada que me voy aquí a Punta Cana cotorreando. No, creo que me acabé el cuello. Vámonos, qué intrépidos, ¿eh? Entonces, es para la perrilla, para los fuegos. A lo mejor traes una ligera contusión aquí en el cuello. Cuando no haces mucho esto, entonces ahorita te voy a dar... A ver, explícale bien, fue Teo. Lo que pasa es que estaba jugando con Teo, que está en su equipo. ¿Qué? Y Teo se le cayó con todo su peso en su cara. Ah, ese Teo me va a escuchar. Teo, doctor, ¿a dónde va? Teo, ¿qué quedamos de que te sentaras en la cara de las personas? ¡Perdón! Ya van siete esta semana, Teo. Contrólate, por favor. Aquí tengo su pestaña. Ravieso este, ¿eh? Ese, Teo. Te descuidas y se te sienta en la cara, de verdad. Muy bien. Carlos Trejo, personajazo, personajazo de la isla de verdad. Y sus historias, muy interesantes. Él no sé cuántas vidas ha vivido, pero en una ocasión, él dice que convivió con el espíritu de Michael Jackson. Escúchenlo. Por ejemplo, mira, está el caso de Michael Jackson, que fui a Neverland, que conocí a la familia. Sí, de hecho estuve en el velorio, conocí a Jackson. Oigan. Por el caso de John Lennon, que tuve la oportunidad de conocer a Yoko, porque Lennon se aparece ahí en el Dakota. Y con autorización del gobierno, hice toda una investigación y grabé una sombra exactamente para la puerta del Dakota. ¡Su c***a madre! Y ustedes dirán, ¡Ah, m***a! No, no, no. Tenemos las imágenes, señores. Sí, cuando llegó a Neverland, sí. ¿Qué tal? Buenos días, hermano. Ey, ey, ey. Stop there, sir. Soy Carlos Trejo, investigador de lo paranormal. ¿Qué dijo Perón? Voy a pasar a hacer una investigación, por favor. Me dieron la indicación de no dejar pasar medios de comunicación, fotógrafos, ni al FBI. Pero, pues, ustedes, Carlos Trejo, no dijeron nada de investigadores paranormales. Pase, por favor. Con permiso, gracias. No, gracias a usted. Ahí estoy notando algo. Aquí está. ¡Uh, uh! Oh, my God. I'm sorry, mister. You're the Ghostbuster, Carlos Trejo. Exactamente, señor Michael, el que viste y Carlos. I'm such a big fan. Ay, ya sé. Muchas gracias. Voy a tener una conferencia aquí pronto para invitarme. From Cañitas, right? Así es, señor. El libro más vendido en la historia de la humanidad, mucho más que la Biblia. Y Harry Potter, junto. Oh, my God. ¡Oh! It's such an honor. I know. I gotta say this to John. John, come on. Come on, John. Letting all the people. What, man? Mister Carlos Trejo, come to my house. Oh, my gosh. Are you fucking kidding me? Mucho gusto conocerte, yo. Bloody hell. I'm such a fan of your work, Carlos. You're my favorite Charles. You know what I mean? Claro que sí. I gotta say, Alfredo Adame sucks. Que ching*** madre. You're right, man. No sé si me permitan a ustedes grabarlos, pero no directamente. Más o menos como de lejos, que se vea medio borroso. Yes, of course, Mr. Carlos. A lo mejor que tiren un florero por ahí. Okay. Para mantener el miticismo. Everything for you. Nada más lo voy a hacer más movido. Yeah, we can do that. Ready? Ay, ahí hay algo. Come on. Come on. Ahí hay algo. Ya con esto. Ya quedó. Putas mamadas, de verdad. Era John Lennon, eh. No Carlos Vallarta. Era John Lennon. No se pierdan la isla, de verdad. Está buenísima. Cada vez está mejor. Tengo algo importante que decirles. Queremos seguir celebrando contigo estos 30 años. No pierdas esta oportunidad porque tú puedes ser uno de los afortunados en llevarse motos, autos, celulares, cuentas de banco y hasta una casa. Todavía estás a tiempo de participar si no te has registrado. ¿Qué esperas? Es que en el código QR que aparece en pantalla y en el formulario y listo. Ya estás participando. Eso. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Güey, estoy muy emocionado. No sé si él ya había pisado las instalaciones de esta honorable empresa. ¿Sí? ¿Ya ha venido? Bueno, no sé. Pero no se la va a pasar tan bien como esta ocasión, de verdad. Está con nosotros. Él es actor y creador de contenido, mi compa guapa Zurita. Guapa. ¡Bienvenido a tu casa, cabrón! ¡Guapa Zurita, un aplauso, otro! ¿Puedo patear algo? ¿Mandé? Nada, nada, nada. Sí, patea algo, te lo pongo. Mira, patea algo. ¡Patea esto! Esto no se puede en televisión, mira. ¡Eso, bien! Oye, ¿cómo estás, Juanpa? Muy bien, Capi, muy feliz. Ya me están corrigiendo que no es la primera vez que vienes a esta honorable empresa, ¿o sí? ¡Pati! ¿Habías venido con Pati? He venido muchas veces con Pati. Con la patrona. Con la patrona, con la jefecita. ¡Saludos a Pati! ¡Saludos a Pati, que está ahorita en su cámara hiperbárica! Ahorita, dormida. Oye, viejo, estás en una etapa, según yo, te veo feliz, pleno. Yo soy muy de vibras y estás vibrando muy bonito ahorita. ¿Es correcto? Pues espero, espero. ¿Sí, no? Qué chido que se transmita, ¿no? Sí, la verdad, sí. Ahorita estás con esta etapa de actor. Una etapa de actor en esta película. ¿Quieres ser mi hijo con Ludvica Paleta? Oh, yeah. Cuando empezaron a filmar esta película, ¿ya la conocías previamente de algún otro proyecto o no? O sea, claramente ubicaba quién era, pero no nos conocíamos en persona, pues. Ok. Porque he visto imágenes y digamos que se ve química ahí, agradable. Pues sí, 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 ahí la directora que es Itzi Hurtado, que también la escribió. Ajá. Era muy importante para ella que hubiera un momento entre Javi y Lu, íntimo. Eso, muy bien. Y lo hubo, lo hubo. Y lo hubo, wow, qué hermoso. Pero, oye, hijo, digamos que ya eres un máster de la Internet, de la World Wide Web. Entonces, por eso, quiero jugar contigo. Oh, no. No, no, no. No la vas a sufrir. Solamente quiero saber qué tanto conoces a los colegas que trabajan creando contenido. Y por eso desarrollamos esta dinámica que se llama Prejuzgando Creadores de Contenido de la Muerte. Vente para acá, mi querido mundo. ¡Vente para acá, mi querido mundo! Muy buenas. Cada uno de ellos se dedica a diferente rubro. Ok. Uno hace lip sync, esotérico, baile, que dice beauty y comedia. Están en desorden ahorita. Oh, está bueno esto. Es como quién es la máscara, perversión azteca. Exacto, sí. Ok, esto es un paquete, por cierto, es un paquete. Ah, es combo cuates. Entonces... El paquete que des. Entonces, voy a platicar con ellos rápido y luego después tú los vas a acomodar. Ok. Ok, ok. A empezar, ¿de dónde eres, Niki? De Ciudad de México. De Ciudad de México. ¿Cuál es tu edad? 14 años. No voy a decir más. 14 años. Brorísimo. Ok. 14 años de la Ciudad de México. ¿De qué barrio? De... Ay, de... Yo tampoco a los 14 ubicaba bien mi barrio, entonces no te preocupes. Mi querido Osva, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México. ¿De qué barrio? De la Venustiana Carranza. Venustiana Carranza. Y utiliza perlas. Esto es un dato ahí que... Importantísimo. Él derrama demasiado flow. Es muy estético. Totalmente. A consideración. ¿Cuántos años? 22. 22 años. 22 años. Ah, chico. Como que se viste igual que... Yo creo que ya le puedes pasar la estafeta. Ahí está, ahí está. Muy bien. La nueva resolada. Mi heredero. Ok. Marín, ¿cuál es tu edad? 23. ¿23? 23. 23. ¿Ustedes son? De Iztacalco. De Iztacalco. ¿Y su relación es...? Amigos. Amigos. ¿Alguna pregunta que tengas? No vais a decir a qué se dedican. ¿De qué contenido hacen? ¿Película favorita? La mía yo creo que es Coco. Ok. No, no, no. Otro... No. Coco, Coco. Coco, ok. ¿Y dónde está el fantasma? ¿Y dónde estaba? Pregúntale. ¿Y dónde está el fantasma? ¿Cuál es, güey? No sé, pero hay que verla. Es una de broma, ¿no? Como de... O se llama Haunted House. Ah, ya sé, hombre. Sí, de estas comedias gringas que me encantan ver marido. Muy bien. Olga, ¿tú edad? 22. 22. Hola, Olga. ¿Lugar de nacimiento? Puebla. ¡Ay, Puebla! Siento la vibra aquí. Católica fuerte. Muy bien. ¿Tienes pareja en este momento de tu vida? Sí. Qué mal. ¿Tu ídolo o tu ídola? No, creo que eso lo puede... ¿Por qué? Ok. Musical, ídolo musical. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ídolo en general? Porque qué tal si dice... ¿Capi? Exacto, va a ser comedia. Ídolo musical. ¿Qué tal si es la Virgen María, no? Exacto. ¿Puede ser? Puede ser, claro. No, Selena Gomez. Selena Gomez. Es suficiente. Durísimo. Por aquí tenemos a... Perdón, te pido permiso para quitarte la... Marían. Marían. Muy bien, Marían. ¿Cuál es tu edad? 22. 22 años. ¿De dónde eres? De Sonora. De Sonora. Yeah, claro. Es un saludo a Sonora, ¿eh? Muy bien. El chiltepín. El chiltepín. Muy bien. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Acuario. Acuario. Mmm, acuario. Acuario. ¿Qué quedamos? Déjale, producción, quedamos que no, acuarios no, por favor. Son demasiado inseguros. Muy bien. Entonces. Sí. Muy bien, Juanpa. Adelante. Acomoda a los creadores de contenido donde te vibre, por favor. Duris. Ok. Duris. Marían Beauty. Marían. Ahí está, muévelo, sí. Es Olga, ¿verdad? Está prejuzgando. Es malo prejuzgar, pero aquí se ve. Olga, Olga. Uy, durísimo. Niki esotérica. Niki esotérica. Osva. Ahí está. Osva. Osva, b***o. Osva, cabrón. Este. Te está ofendiendo, pichas. Baile, 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 Osva. Osva, baile. Ok, ok. Osva, baile. Muy bien. Olga Lipzink. Olga Lipzink. Olga Lipzink. Olga Lipzink. Olga Lipzink. Olga Lipzink. Vente para acá, Olga. Y el como cuates comedia. Como cuates comedia. Ok, 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 ok. Niki, Osva, güey. Ok, ok, ok. Esotérica. Por favor, Olga. O sea, Olga es esotérica. Este. Y tú no eres baile. Ya quedamos, ya Osva. No, ahorita se tropezó casi al caminar. Lipzink, Osva. Y Niki, baile. Déjame pienso esto muy bien. Sí, ya pienso. ¿Esta es tu respuesta final? ¿Venga? Venga. Sí. Lo es. Esta respuesta, Juanpa, es correcta. Bien. 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 Todo está bien ubicado. El buen Osva hace contenido de Lipzink. Pueden seguirlo. ¿Cómo? Osva, guión bajo. Eso. Yeah. Mi querida Olga es contenido esotérico. ¿Cuántos contenidos, digo, cuántos seguidores tienes y cómo está tu usuario? En TikTok tengo 5 millones y estoy como Olga Batori en todos lados. Hola, Batori. Hola, Batori. Hola, Batori. Hola, Batori. ¿Cuántos seguidores y cómo te encontramos en tus redes? Más de 72 mil seguidores y como niki.nicol. Niki.nicol. A ver, baila un poquito. Ándale. Eso, muy bien. Me encantó. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Marian Kraustor y tengo 8 millones. Eso. ¡Wow! ¡Qué locura! Muy bien, ¿eh? ¿Y ustedes cómo los encontramos en las redes? Como Farileo Way, Farileo 1 o Farileo Music. Yeah. ¿Cuántos seguidores? 2.3 millones. Yeah. Muy bien. Gracias por estar aquí. Síguenos a todos ellos. ¡Mucho gusto! Y muchas felicidades. Espectacular. Espectacular. Espectacular, Miki. Felicidades, Gapelín. Felicidades, Gapelín. Felicidades, Gapelín. Felicidades, Gapelín. Nos vemos. Y... Osva, güey. Llegó el momento de recibir a un diseñador industrial. Ándale, ya sabías. Creador de contenido. ¿Puedo decir que es tu amigo personal? Es mi mejor amigo, te puedo decir. ¡Hala! Está con nosotros. ¡Mario Bautista! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Está justo con nosotros! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ven a bailar! ¡Ah, no, no, no! ¡Aquí! ¡Bienvenido a la restauración de todo! ¡El capitán del flow! ¡Sí, señor! ¡Buca! 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 los datos, mencionas que tu mejor amigo fue Bert, es Bert, entonces... Ese dato no existe ahí. ¡No, Juanpa! ¡No te crean! ¡No te crean! ¡No te crean! ¡No, no, no! Está muy mal. Ahí no tiene esa información. Es malvado. Es fidedigna su información. Él tiene información fidedigna. Porque él me comprobó que sabe cosas de mí que nadie más sabía. Así que es una porquería. Controla los medios. Controla los medios. ¿Recuerdan el primer momento en que vieron sus rostros? ¿El primer encuentro o no? Se sabe que yo no y Juanpa sí, porque yo estaba borracho. Y aquí no se juzga, menos en este programa. Sí, y menos por borrachos. Y menos por borrachos, por favor. Yo creo que fue en alguna fiesta de Vainers, que en paz descanse, Vain. Los chavitos que nos están viendo. Vain era una red social. Un fax. Híjole, sí se lo tendríamos que explicar a muchos que están viendo. Vain fue como el TikTok de nuestra generación. Lo más precoz. Seis segundos. Muy precoz. Por eso nos cayó tan al dedo, ¿no? Exacto. Porque éramos precoz. Y en la cara... Seis segundos, pum, 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 ya estuvo. Totalmente. Sin presiones. Ya platicando. Vi este güey saliendo de una fiesta con una polo amarilla. Así, súper chillona. Luego se me rompió. Que creo que caracteriza mucho a Juca porque él, los colores, como pueden ver, no tiene miedo al flow. Y desde ahí, desde ahí, no tenía miedo al flow. Yo tengo, ahí está. El mío es más papaya, que es mi cosa favorita en la vida. Ah, por cierto, hay un letrero, Juca, Capi. Ya vi. Ya vi, ya vi. Juca y el Capi. Eso. No es un letrero, son unas placas. Ahí estamos. Son unas placas europeas. Yo creo que las mías se cayeron por ahí, ¿no? No, sí, había otra, nada más que fue al baño el chavo. Bien, ¿tú no recuerdas esta ocasión en que...? No se recuerda de mi nombre. No. No me acuerdo de Joaquín. No, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria y si estoy borracho, peor. O sea, sí, es horrible. Oye, oye, pero te has convertido en cuando dijimos que ibas a venir, mucha raza se emocionó, pero sobre todo los vatos. ¿Qué opinas de tener tanto vato seguidor que cuando escucho un motor se le para el... Opino que me gusta que no solo soy yo el que piensa así. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la conexión con los vatos y los coches? Es que los coches, no sé cómo explicarlo, pero sí hay en muchos güeyes, y mujeres también, pero mucho más en güeyes, una conexión extraña con los motores. Es muy raro. Es raro, sí. Y luego, mientras más te clavas, ves que también está el mundo de las motos, que es como medio aparte, a veces convergen. Porque las motos se sienten más en los huevos. Las motos sientes más a la parca aquí, güey. Entonces, sí, sí, es otro pedo. Totalmente. ¿Tú has sufrido un accidente o no? Sí. ¿Te has asustado alguna vez o no? Sí. Muy bien. ¿Ustedes crean mucho contenido, pero consumen mucho contenido en internet también? Sí, pero no como me gustaría. ¿Te gustaría clavarte más ahí? Me gustaría ver más videos de YouTube, por ejemplo, y nunca veo ningún video de YouTube. Bueno, precisamente, esta dinámica se llama Atínale al número de reproducciones de la muerte. No. Muy bien. Les voy a dar un pizarrín. Ok. Está el pizarrín clásico de la resolana. A ver qué traes. Y muéstrenme el primer video, por favor. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde lo voy? Víctor. 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 Este es precisamente en la resolana. Cuando inició la resolana, invitamos a Víctor. ¿Este es el primer video de la resolana? Y se cayó en el charco. Ese es de la primera temporada de la resolana. ¿Primera temporada de la resolana? ¿No las viste? Tal vez salían y no las vi. No se van a ver. No, no somos tan... Es la primera... La primera resolana, la primera temporada. ¿Podemos pedir un dato? ¿Qué tan viejo es el video? El video es desde nueve años, casi, casi. ¿Nueve años? Nueve años. Sí tiene la resolana nueve años. ¿Con tu éxito? Ok, ok, ok. Nueve años ahí rompiendo madres y háganle como quieran, hijos de su... Eso. Una disculpa, una disculpa. Ok. ¿Tú dices? Lo tengo. ¿Qué? Pues ya. Ya, muéstralo, por favor. Una, dos, tres. Un millón setecientos treinta y cinco mil. Ah, buen número, buen número. Dos punto tres millones. Y la respuesta correcta... Híjole. ...es... Doris. Doris. Muchas más, tal vez. Cuatro mil reproducciones. Es uno de mí. Casi cinco mil. Vayan a verlo. Está padre el video. Un buen dato a relucir después de este deprimente número. Es que no porque a fuerza salga alguien duro el video va a pegar. Ahí está, totalmente. Porque estaba el capi, ¿eh? Ahí estaba yo, te lo juro. Y un accidente. Alguien lastimado. O sea, todos los... Sí, sí, todos los factores. No, pero teníamos mucho rating, mucho rating. Muy bien. El siguiente. El siguiente. El siguiente sí tiene... Más de cinco millones. Primer video de la historia de YouTube. Más de cinco millones. Sí, ese es el único dato que les va a dar. Ok, ok. Vamos a verlo, por favor. Este es el primer video en la historia de YouTube. Me at the zoo se llama. ¿Es el primer video de YouTube? El primer video en la historia de YouTube. Wow. Me at the zoo. Nunca la he visto. Me at the zoo, sí la he visto. ¿Sí? Está padre porque te da una vuelta por el museo. Por el museo. Por el museo. Está padrísimo. El Museo de Animales Vivos. También se le llama a zoológico así. Me fui, me fui, me fui lejos. Muy bien. Me fui lejos. Quien se acerque más gana. Me fui durísimo. En la anterior no hubo punto. Tres, dos, uno. Ahora. Tú dices 35 millones. Te viste mucho más duro. Tú dices 21 millones de views. ¿Y quién se acercó más? 35 es lo número. Muéstrenlo, por favor. 284 millones de puntos para Juanpa. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, público. Bien jugado, bien jugado. Me faltó un cero. El siguiente no tiene tantos. No tiene tantos. ¿Eh? Ese fue ese forro, ¿eh? Pero está muy interesante. Se llama Manos en el ano. Es una canción. Vamos a verlo. Manos en el ano. Tres, dos, uno. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el ano. Tres, dos, uno. Ahora. Está medio feo mi número, pero dice 2.1. 2.1, 100 mil views. Uy, aquí puede empatarse. La cantidad de producciones es... Mano en el ano. Venga, 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 venga. 105 mil reproducciones. Empató esto. Muy bien. Señores, señores. Esto se empató. Eso. Pero no se puede quedar así. Llorísimo. No se puede quedar así. Sigue la competencia entre ustedes dos. Porque esto se llama... ¡Arrancones clandestinos de la muerte! Muy bien. Les voy a explicar qué está pasando. Aquí afuera del foro de la Resolana nos apoderamos de los pasillos de Azteca para organizar unos arrancones clandestinos. Me gusta el sonido. Así es. Que se vea que es arrancón de a de veras. Pero tengo a una persona encargada de estos arrancones. No se vayan a emocionar, pero está con nosotros en la Resolana. El mismísimo. ¡Vin Diesel! ¡Vamos con Vin Diesel! ¡Vin Diesel! ¡Vin Diesel! ¡Hola, Capi! Me encuentro aquí en donde se respira el olor a llanta quemada. Así es, Vin Diesel. Será sobre este asfalto donde tendremos varios vuelos de velocidad. Y recuerda que lo más importante es la familia. ¡Sí, es Vin Diesel! ¡Sí, es Vin Diesel! ¡Sí, es Vin Diesel! ¡Es bien Diesel! ¡Es bien Diesel! ¿Él es bien Diesel? ¡Es bien Diesel! ¡Dieselísimo es! ¡Es bien Diesel! ¡Es bien Diesel! ¡Les voy a explicar! Van a... ¡Es bien Diesel! ¡Sí, no, no! Bueno, van a competir dos vehículos de diferentes categorías. ¡Ok! Ustedes los van a ver y ustedes van a apostar fuertes cantidades a uno de esos vehículos cada quien. ¡Ok! Y vamos a ver quién gana, ¿ok? ¡No puede ser al mismo! ¡Excelente! ¡Sí, sí, sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, vamos a conocer a los primeros competidores. ¡Vamos contigo! ¡Vin Diesel! ¡Claro que sí, Capi! El primer duelo a muerte se llevará a cabo entre un Segway, Brow y un monociclo Chester. ¿Ustedes a quién le van? Recuerden que el dinero va y viene, pero lo más importante en la vida serán las personas en esta habitación. ¡La familia es lo primero, Capi! ¡Regreso contigo! Ya sabemos que la familia es lo primero. Es la segunda vez que lo dice. Sí, sí, sí. Y lo dice el que le debe dinero a todos en la familia, ¿no? A todo el mundo le debe dinero, el ciclo de la ching... Muy bien, muy bien. ¿Piedra, pelo, tijera para ver quién elige primero? Chin, champú, piedra, papel o tijera. ¡Ish! ¡Pelaste! ¡Pelaste! ¿Qué eliges? Segway. Hay dos aliens compitiendo. Ya, ya. Creo que pasamos por alto. Poco se habla de eso, sí. Poco se habla de eso. Está fuera de este mundo esta competencia. Desde que se anunció el gobierno gringo, dijo, si hay aliens, como que ya no nos importa. ¡No hay p*** en los aztecas! Ya los ponen... Ya vienen aquí a ser extra. ¡Ya dejen de burlarse, por favor! ¿A quién le vas? ¿Al alien del Segway o al alien del patín? ¿Tú lo escujiste? No eléctrico. No eléctrico. Así nos vamos. Naturalito. Ok, apuesta tu fuerte cantidad. Ah. Cambió, ¿no? Por esto en Vegas te llenan de hoyos, ¿eh? Este es dinero falso, hay que decirlo. Excelente. Claramente dice aquí que es falso. Me quedo juca. Si fuera real, no le estaría apostando en una carrera de aliens falsas. Adelante. Muy bien. ¡Todo está dicho! ¡Bien, Diesel! ¡Vamos contigo a las calles de esta ciudad! ¡Tres, dos, uno! ¡La familia es primero! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Deténganse! ¡Deténganse! Me está diciendo el Kaffi que vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Y no se les olvide que la familia es primero. ¡Sí, la familia es primero! ¡Estamos listos! Ya escogieron. Cada quien a su alguien. Tú, él, el eléctrico. Monociclo. No, 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 no. Monociclo. Ah, no. Es que ya ves, a ver, esto se tiene que aclarar. Tú vas monociclo, yo voy eléctrico. Sí. Nunca hubo una confusión. Solo para la gente en casita que estemos en el mismo canal. Muy bien. Está todo definido. Vamos a enlazarnos nuevamente con bien, Diesel. ¡Adelante con la carrera, bien! ¡Estamos listos! ¡No! ¡Atención! ¡Vale, monociclo! ¡Tres, dos, uno! ¡La familia es primero! ¡Vamos! ¡Vale, monociclo! ¡Buenociclo! ¡Buenociclo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos el momento, tenemos el momento en que valió Riata el... Por eso lo sacaron de su p... planeta ese hueco. Estás enojadísimo. Celebrando a los dos de la pinche. Error, ¿eh? Error. Lo supo, lo supo. Lo supo, mira. Lo supo. Lo supo. Enorme. Espectacular. Pero, hey, tranquilo. Bien. Te presto, te presto, te presto. Gracias, hermano. Hay más duelos. Bien, bien. Relájate. Estoy relajado. Podrías ganar. La familia es primero. La familia es primero. Y hablando de eso, vamos con nuestro querido amigo, Bien Diesel. Sí, es Bien Diesel. Claro que sí, Capi. Vamos con el siguiente duelo entre estos dos pequeños competidores que manejan rápido y furioso. Hay dinosaurios. El anquilosaurio Iker enfrenta al Velociraptor Zahir. Regreso contigo, Capi. Iker y Farid. Iker es el de verde, Farid es el otro. Te toca a ti, Velociraptor y anquilosaurio. Yo voy a Velociraptor sin duda alguna. Su nombre lo dice. Sí, es Veloz. Es Veloz. Veloz y rato. Tiene Veloz. Exacto, exacto. Y el mío, ¿cómo se llama? Tortuga niña. Anquilosaurio. Ok, no, le voy a apostar a ese. A ver, agarra. Al underdog. Al underdog. Ahí está. Uy, ahí está, de caballeros. De caballeros, por favor. ¿Cuántos Benitos Juárez de los nuevos? La neta, uno. El muy bien marro, que ya con toda la pasta y no, mil pesos. Nada más uno, hay 15 minutos. No, esto, mira. Ahí está, mira nomás. Yo voy arriba, ahora voy arriba. Lo que cobran por una historia. Pero esto es en la cuenta secundaria. Ahí está, en la cuenta personal. En la cuenta de mi perro. La banda que sí monetiza duro la cuenta de sus perros. Muy bien, pues ahí está. Ahí están las fuertes cantidades. Fuertes. Velociraptor. Fuertes. Anquilosaurio. Todo puede pasar. Vamos contigo. Bien, Diesel. Venga, Velociraptor. ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡La familia es primero! ¡Vamos! ¡Vamos, Anquilosaurio! ¡Es Anquilosaurio! ¡Aniquílalo! 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 ¡El Anquilosaurio! ¡Nuevamente! 2-0. Espectacular. ¿Y sabes qué? ¿Anquilo quiera negar? Sí sucedió. Y aniquiló, ¿eh? Sí, claro. Espectacular. Espectacular. Te fuiste por lo predecible. Me fui por lo obvio, güey. Lo básico. Tonto yo porque hago lo opuesto, generalmente. Totalmente. Tonto yo. Ahí está. No fuiste fiel a tu esencia. No. Sí. Y eso pasa cuando no eres fiel a tu esencia. Te quitan todo tu dinero. ¿Pero qué creen? ¡Hay más competencias! ¡Eso! ¡Hobre! ¡Hay más competencias! Ahora vamos contigo. Bien, Diesel. ¿Ahora quién conseguiste para competir? Ya estamos listos, Capi, para el siguiente duelo con estos dos vehículos de alta velocidad. El carrito de super enfrentando a la silla de ruedas. Capi, ¿ya te había dicho que la familia es primero? Sí, sí. Ya, ya. La familia es primero. Lo dejaste bien claro. Muchas gracias. ¿Quién va a elegir? Muchas gracias a Bien Diesel. Que, de verdad, no me acuerdo que era así en las películas. No, sí, sí era. ¿Sí? Es que ya van rápido y furioso como once, entonces ya... Muy bien. Desde que regresó del espacio. De hecho, ahora me hace sentirlo de los aliens. Es más trajo de los aliens. Ahora entiendo todo. Totalmente. Ya está Bien Diesel con su pelito aquí. Lacio, lacio, como el último emperador azteca. Muy bien. Entonces, te toca a ti. ¿Me toca a mí elegir? Te toca a ti elegir. ¡Híjole! ¿Carrito de súper o silla de ruedas? Ojo con la cancelación, ¿eh? Sí, sí. Ojo con la cancelación. No, pero ¿qué? La silla de ruedas, ¿pues qué? Nada más dije. Tú asumiste que fue por eso. Cancelado. Canceladísimo. No, ¿sabes qué? Me voy por silla de ruedas. Eso. ¿Silla de ruedas? Silla de ruedas. Muy bien. Tengo una pregunta que no va... O sea, nada más es para saber qué tanto voy a perder. ¿Él puede meter el nitro con sus manos o lo tienen que empujar? Ambos tienen que ser empujados por un compañero. Y ya. Este es trabajo en equipo. Ok, pero uno no puede autoempujar su carrito porque el de súper no puede empujar sus llantitas. No, no, no. Aquí en este caso no. Buena pregunta, pero no. ¿Alguien duda que tengas? Carrito de súper, entonces, me encanta. Carrito de súper. ¿Cuánto le vas a meter a la polla? ¿Le voy a meter de verdad? ¿Doble o nada? No, espérate. Es que no tienes idea de lo que va a pasar aquí. ¿Estos son vales para la lotería? Estos son vales para la lotería, totalmente. Estos son pulseras de antros. Ya, sí, exacto. Ilimitadas. Ilimitadas. Yo le voy a clavar. No, espérate, Juca. Piensa las cosas. Piensa las cosas, Juca. No, tengo que recuperar. Mi hijo tiene que ir a la escuela. Es un vicio, güey. Yo te he dicho que déjense aportar. Mi hijo tiene que ir a la escuela. No puede... No, así. Ok. Muy bien. Eso. Entendido. Esto es para ti. Sí, está bien. Ok. Compañalismo. ¿Sigue de ruedas? Sí. ¿Sigue de ruedas? Sí. Carrito de súper. Carrito de súper. ¿A quién le va en casa a usted? ¿Eh? Muy bien. Lo escucho. Bueno, tomen esta foto. Sí, sí, sí. Es gran foto para su LinkedIn. Eso. Muy bien. Grupier ético. Eso. Ven de las nalgas a una empresa. Te va a ir bien. Vamos a ver quién gana. ¡Sigue de ruedas! ¡Oh! Carrito de súper. Vamos contigo, mi querido Peso Plum. Digo, mi... ¿Quién dice? Atención. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Qué rápido esto! ¡Méntele, méntele, méntele! No, pues es que... ¡Ah, bueno! Ahí. Dos, uno, Juca. Muchas gracias. Felicidades, hermano. Inviértelo. Gracias. Vive al máximo. ¿Cuánto piden por la nave que está ahí atrás del set? ¡Ah, eso! ¡Qué corto! Vete a Vallarta, contrata cuatro escorts. ¡Uf! Haz lo que quieras. Oye, qué caras. Vive al máximo. ¡Qué caras! Felicidades. ¿Cuántas competencias más tenemos? Hay una más. Podrías empatar. La última. Ahorita sigo abajo, ¿no? Pero esta vale tres puntos. Este se lleva todo. Este punto. Ahora resulta que ese punto... Se me acaba de ocurrir. ¡Qué clase de casita! Se me acaba de ocurrir ahorita. Por eso la casa siempre gana. Esa es regla. Esta está muy interesante. Está muy interesante. Vamos a ir con él. Bien, Diesel. Vamos contigo, Bien, Diesel. Moquezuma. Vamos con el siguiente y último duelo, Carlos Pérez y Barra. Es entre estos dos caballos pura sangre y estas dos señoras cansadas de caminar. Consuelo enfrentando a Alma. Salud, porque la familia es lo primero. ¿Él es Alma y el otro es Consuelo? No, es que se van a subir. Les voy a explicar lo que va a pasar. Las dos señoras se van a montar en el lomo de estos dos vatos... Pura sangre. Pura sangre. Así es. Así es. Ok, Tim, te tengo que elegir a ti. Pura sangre. A ver, me pueden volver a poner en pantalla. Sí. Porque aquí es importante tanto ver que se va a subir como el que la va a cachar. Sí, podemos mostrar los dos corceles, por favor. Ahí están. Mira, ahí está. Vamos viendo. Sí. Ok, ok. Ok, Consuelo. Consuelo está orgullosa de su potro, ok. La de amarillo es Consuelo. Y la otra mujer cree que es el potro. La de rojo es Alma. Esa sí te da un sentonazo, ¿eh? Sí, totalmente. Yo voy con la de amarillo que confía en su potro. La de amarillo confía en su potro. Me preocupa que ella cree que es la fuerte. Ok, perfecto. No puedo decidir, pero acepto. ¿Aceptas a Alma? Acepto el alma. ¿Tú a Consuelo? Sí. Aquí se puede definir todo. Aquí, aquí. Aquí se acaba. Sí, 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 exacto, exacto. Ahí está. Muy bien. All in. All in. Muy bien. Toda la pasta. El famoso all in. Los ahorros. Ahí estamos. Los domingos. Ahí está. Ahí está la bolsa definida. La opulencia, o sea, este canal está muy cañón. Ahí está. Ni en tiempos de Paco Stanley había tanto. ¿Quién va a ganar el último duelo? Dos señoras montadas en dos semidesnudos caballos. ¿Qué va a pasar esto? ¿Habrá un final sofílico? No se sabe. Muy bien, amigos. Primero que nada, la familia es primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, primero que nada. Primero que nada, la familia es primero. Ok. Tú ya elegiste a Consuelo. Consuelo. Ella está de amarillo. Se va a montar en un corcel negro. ¿Tú? Yo elegí a Alma. Alma se va en uno café oscuro. Con codos secos tiene ese café. Un modelo europeo. Europeo. De competencia. Europeo. Incluso están en brama los dos, como que alcancé a ver ahí. Es que las cámaras... O las hormonas de los jinetes están fuertes. Están listos para reproducirse. Porque uno trae freno de mano ahí, a ver si no arrastra en el piso. Eso podría ser contraproducente. Ojalá que no. Sí. Ojalá que no. O sea, me encantaría que no suceda eso. Sí, ahorita los señores en casa están... Ay, móntame así, para estar igual. Exacto. ¿Verdad que sí? Es un problema familiar, recordémoslo. Muy bien. Entonces... Pero ya, ya está haciendo las once y media, doce. Ah, ya está la media de la Bendy. Ya está terminada la Bendy. Muy bien. Vamos a ver cómo se define esto. ¡Adelante, bien, Diesel! ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡La familia es primero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guapasurito! ¡Sí! ¡Tenemos la repetición! ¡Vamos, guapasurito! ¡Vamos, guapasurito! ¡Vamos, guapasurito! ¡Vamos, guapasurito! ¡Alma va echando agua! ¡Felices! ¡Uy! ¡Con el puro p... No, el Camayo! ¡Espectacular! ¡Fotofinish, eh! ¡Fotofinish! ¡Fotofinish! Oigan, gracias por estar en la Resolar. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana!